Como dice el dicho De repente pagas la foto ahí inadecuada al novio, ¿sabes? Y entonces pues el novio se enoja y sube la foto Y pues una vez lo que es su internet ya no se baja nunca Así que de eso trata este capítulo Tienen que checarlo si les interesa todo este rol Y la verdad es que es transmitir como algo bueno a los chavos que nos ven Exactamente y precisamente para transmitirles algo bueno Danos algunos tips que podemos seguir para cuidarnos en las redes sociales Bueno, este, para empezar Haz una cuenta que sea original No, no te vas a pasar por alguien No, pero cuida mucho tus contraseñas Cuida mucho la información que colocas en las redes sociales Y pues, ¿qué más? Elige bien a tus amigos, que eso es importante Porque hay muchas personas que eligen como O sea, les llega una solicitud de amistad de alguien que no conocen Y le dan a aceptar y eso está mal O sea, si no conoces a la persona mejor investiga, checa y aún así Exactamente y danos algún tip, ¿tú qué haces en tus propias cuentas de redes sociales? ¿Qué es lo que te gusta publicar? Pues, mis redes sociales son para mis niñas, para mis fans Entonces, este, pues yo más que nada me dedico a publicar como lo que estoy haciendo Cuando grabo, aquí en entrevistas, ¿sabes? Entonces, como todo eso Igual pongo ahí unos poemas que me gusta tuitear Y pues, las cosas que hago, las fechas que tengo Los lugares en donde me voy a presentar y todo eso Pero sí Exactamente, evitar poner cosas íntimas y no cosas Que para todos pueden ser muy agradables de ver Amigos, recuerden que aquí en Como Dice el Dicho Estamos compartiendo nuevas historias ¡Woo!